El Instituto Federal Electoral dio a conocer los números de cara a la elección del 1 de julio para garantizar imparcialidad en el proceso y transparencia en las elecciones. El domingo elegiremos presidente de la República, senadores y diputados federales. La lista nominal la conforman 3.915.960 ciudadanos. A Puebla llegaron 12.200.106 boletas. El IFE espera una participación ciudadana histórica. Superar el máximo histórico de participación en Puebla en una elección presidencial que es de 1994 con el 69.07%. Por tanto, cifra que esté por encima del 69.07% será para nosotros un éxito. Haber participado en la organización de la elección y poderle brindar un servicio a la sociedad en general. En los 16 distritos que existen en el Estado se instalarán 6.743 casillas. 47.201 personas participarán como funcionarios. 27.197 son mujeres, lo que representa el 57.7%. 2.004 son hombres, el 42.3% de los que fungirán como funcionarios. Y un dato muy representativo también de este proceso, hemos visto el gran interés mostrado por los jóvenes por participar en este proceso electoral federal. Los funcionarios están listos y capacitados para la jornada electoral. El Instituto realizó simulacros electorales que permitieron a los involucrados despejar dudas y eficientar el proceso. La instalación de casillas especiales en el Estado queda de la siguiente forma. 12.004 en Puebla Capital, 4 en Tehuacán y San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teciutlán contarán con 2. Los municipios de Huautzinango, Jicotepec de Juárez, Chignahuapan, San Salvador el Seco, Libres, Zacatlán, Zaragoza, Huetzalan, Zacapuaxla, Huejotzingo, Tepeaca, Chalchicomula de Sesma, Tecamachalco, Atlixco, Acatlán de Osorio y Zúcar de Matamoros. Tlacotepec de Benito Juárez, Altepeji, Tepeji de Rodríguez contarán con una casilla. Solo 750 electores podrán votar en este tipo de casillas. Vamos a tener disponibles 32.250 boletas electorales en este conjunto de 43 casillas especiales. Están definidas y atenderán a ciudadanas y ciudadanos en tránsito. Aquí la recomendación es que, de serle posible al ciudadano, acuda a la casilla de su sección porque ahí es donde tenemos depositada su boleta. En esta elección aumentó la participación de votantes en el extranjero. De 2.956 poblanos ya votaron 1.487 y sus boletas ya están resguardadas en el IFE. 1.472 faltan por emitir su sufragio. El próximo domingo, 1.648 personas serán observadores electorales, 109.914 representantes de partidos políticos. En cada casilla habrá mínimo tres. Más de 200.000 ojos vigilarán los comicios. A unos días del primero de julio, el IFE espera una elección tranquila en Puebla. Solo dos municipios de los 217 reportan incidentes menores. Se prevé pacífico, se prevé digamos como en un acuerdo de que las cosas marchen bien. No hay una detección como en otras elecciones de casos donde la atención esté más recrudecida. Pero repito, eso pues lo tendríamos que constatar el día de la jornada. Huitzilán y Tecomatlán, no hay otra, hasta ahorita no tenemos noticia de algún caso en particular que preocupe. En tres meses de campaña se recaudaron más de 1.200.000 pesos por multas que interpusieron a los partidos políticos y candidatos. Con imágenes de Giovanni Palma, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias.